Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido desde que no estás me siento libre No voy a cambiarlo todo una vez más, por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no tengo más para ti, si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser, un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti Sé lo que ha dolido la caída Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya, no quiero escucharte otra mentira Lo siento mucho, no tengo más para ti, si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si te amé, no recuerdo cómo fue Si te amé, no hay después, no hay después, descubrí que estoy a prueba de ti De un mal sueño desperté Si te amé, no hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel Si te amé, si te amé, si te amé, si te amé, si te amé Si te amé, ya no sé, un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo Miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Me odias, me quieres, siempre contracorriente Te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco Eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente Pero aún no tengo el valor de hacerle frente Y tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Y que no daría Si eres mi mundo Si con tus manos curas mis heridas Que no daría Si solo a tu lado puedo llorar y reír Al sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Antes de ti no, yo no creía en Romeos, Julietas Muriendo de amor Esos ramas No me robaban la calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callas Y ahora tú Llegaste a mí Y es en más cuentos A fotos directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Amor Sin medio aviso Sin un permiso Como si nada Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mí Amor Sin medio aviso Sin un permiso Como si nada Ahora tú Ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Amor Sin medio aviso Sin un permiso Como si nada Amor 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 El Compassal Resource De la Amor Amor ¡Gracias por ver! 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 Dicen que lo nuestro ¡Gracias por ver! 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 Yo te levanté Yo te levanté ¡Gracias por ver! Y eso no lo sabe nadie ¡Gracias por ver! Fui yo quien aguante El eco de mi nombre en todas partes Ausente Por mucho que lo intentes Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor Y esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú, llegaste a mi amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú, llegaste a mi Y ando, sin previo aviso, sin un permiso, como si nada Ahora tú Dicen que se sabe Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mi Y ahora tú Tú Llegaste a mi Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mi Y ahora tú Llegaste a mi Llegaste a mi Y ahora tú Tú Llegaste a mi Y ahora tú Y ahora tú Así es Bueno